Yo pregunto, ¿sale bug? Ustedes responden, chi Así que, bueno, volvemos a preguntar Chat, ¿sale bug? Chi, chi, chi Ja, ja, ja Ya, sale bug, chat Sale bug Minero en el medio, ahora que no hay el imán, sí Pero primero, el bugardo A la una, las dos y a las... Ok, ponemos pausa, esta vez No la voy a cagar A la una, las dos y a las tres Ok, lo hice re bien, amigo Checate este bugardo Solo dame una bella chiquita Oh, mi hijita Que sepa que el tributo Oh, sí